¿Qué onda gente? Bienvenidos, el llamado Dragon Ball Devolution y vamos a jugar otra partida más, y por cierto, quiero enseñaros una cosa, que sepáis que lo tengo en modo normal, eh, dificultad normal, eh, cuidado, ah, y le he activado los buenos FX o efectos porque me dijo un suscriptor que sería mejor con estos efectos, y claro, no me voy a acordar su existencia, la verdad, no me voy a acordar su existencia, yo no estaba gozando el juego, así que voy a dejarlo activado, a ver como, como, como se ven, y yo creo que se da un poco cambio, ¿no? Bueno, yo, yo lo dejo ahí, y vamos a echarnos un challenge, ¿no? Un challengecito así épico, venga, pum, you're the main one, Mr. Grinch, hostia, Piccolo contra cinco niños, venga, hostia, Piccolo, Piccolo se la hace, Piccolo se la hace a todos, no, nada, venga, Gohan, para tu casa, venga, Gohan, para tu casa, venga, Gohan, para tu casa, hijo de puta, niño, ¿qué te piensas? que te he manqueado, hijo de puta, venga, venga, Dios, mamá, huevazo, venga, va a tu casa, 12, ven, 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 uy, casi me da, hijo de puta, vale, vamos, petalleta, vamos, un golpe de mierda, ahí está, vamos, quita, niño, quita, 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 quita Ahí está, le ha dado. Vale, pan, 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 ven, ven, ven. ¡Pan y chorizo! ¡Hijo de puta! ¡Me la ha liado la pan! Vale, vale. No me deja actuación. Te voy a romper. ¡Echa, echa, echa! ¡Te la rompo! ¡Hijo de puta! ¡Otra, otra! ¡Echa, echa, boten, echa! ¡No tengas miedo! ¡No te voy a hacer daño! ¡Venga! Eso te pasa por curioso. ¡Dios! ¡Hostia! Vale, pan. Pan y chorizo. Pan y chorizo. ¡Y tomate! ¡Y habichuelas! ¡Y todo lo que tú quieras que se coma! ¡Venga, a tu casa! ¡Me la hago, me la hago! ¡Dios! ¡Casi! ¡Pobrecillo! ¡Venga, baila, 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 baila! ¡Baila para mí! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Piccolo! ¡No! ¡Vamos! ¡Grande, Piccolo! ¡Hostia! ¿Qué cara tiene el V este? ¿Qué es la cara? ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Tremendo challenge! ¡Ahora sí! ¡Vamos a la historia! ¡De algún bol! ¡Ah, no! ¡De algún bolsa no! ¡Vamos a meterme aquí en el... ¡Super hero! ¡No! 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 ¡Esto no! ¡Ah, no! ¡Esto no! ¡No! ¡Perdón! 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 ¡Me he equivocado! ¡Esto no! ¡Me he equivocado! ¡No! ¡No! ¡No te metí metiendo! ¡Esto! ¡El super! ¡Coño! ¡No! ¡Por qué! ¡Me he ido a tomar por culo! ¡Esto no! ¡Ele hice una venganza! ¿Dónde... ¿Dónde me he quedado? ¡Me... me acordaré! ¡Esto! ¡Todo he pegado sin nombre! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Los tramposos son patéticos! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Guten y Tunes no tienen más opción que posicionarse en Gotenks y atacar a Duplicate Vegetta! ¡Vamos a atacar a tu padre! ¡Ah, no! ¡Tu padre no! ¡A tu hijo! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Duplicate Vegetta! ¡Venga, Gotenks! ¡Comete un ataque celestial! ¡Ahí está! ¡Colleja celestial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La colleja celestial! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Parece a Gitana! ¡Vamos! ¡Más bloqueamos! ¡Vale, cuidado! ¡Hostia, eh! ¡Mira los cambios! ¡Se enciende una luz! ¡La luz, tío! ¡Vale! ¡Niiiiaa! ¡Me ha dado! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Vale, perfecto! ¡Nada, está la caca! ¡Cacota! ¡Papa, papa, papa! ¡Uy, mierda! ¡Ahí está! ¡Duplicate Vegetta! ¡Es como se enciende una lucecita a medio de lauda! ¡Oh, está chulo, eh! ¡Coño! ¡No! ¡Goku contra Duplicate Vegetta! Cuando Duplicate Vegetta está a punto de ejecutar el Gotenks Goku se trasporta en medio del campo de batalla Teniendo la voluntad de Vegetta para luchar Duplicate Vegetta está feliz de luchar contra Goku Y se niega a ser controlado mentalmente por Duplicate Evil Goku está emocionado de que técnicamente está luchando contra Vegetta en un combate a muerte ¿Qué? Ah, o sea que... Ah, no he entendido O sea, ¿Duplicate Vegetta es Vegetta o no? ¡Hostias! ¡A todos fuimos el Super Saiyan! Esto no lo sabía yo Vamos ¡Ay, mierda! He hecho un ataque animado Vamos ¡Y, hijo de puta! ¡No me doles! ¡Vegetta! ¡Cuida, Vegetta! Vale, perfecto Ahí está Ahí te he cancelado, eh Te he cancelado ¡Vamos! ¡Dios! Vamos ¡Dale, dale, dale! ¡Super Saiyan! Me hace ya así como tiene el pelo Vamos Vale, cuidado Bloqueamos Bloqueamos Vale, ahí Bloqueamos Ahí está Vamos ¡Y, hijo de puta fuerte! Vale, vale Cuidado, cuidado Ay, casi le doy Ahí Vale ¡Echa, echa, echa! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vegetta! ¡No! ¡Me la vas a liar porque tengo el poder de la Satchipapa! ¡Dios! ¡Ahí está! Goku Wins Grande Qué grande Goku Madre mía Vegetta ha proporcionado El futuro está en peligro ¿Esto qué es? Futuro de Trunks Saga Ha pasado de duplicar Vegetta a ir al futuro ¿Y por qué está Goku ahí tipo enfadado? Con un sonido de jeje En la medida temporal alternativa Un misterioso enemigo estaba ocasionando caos y destrucción en el mundo Todo parecía estar perdido Por lo que el futuro de Trunks decidió escapar con una máquina del tiempo Que construyó Bulma Mientras se prepara Para doy el pasado Aparece el enemigo ¿Podrá Trunks Ayudado por Mai A Dalí de la asistencia Escapar al pasado? Lo veremos a continu... ¡Hostia! ¡Bulma! ¡Bulma! ¿Qué haces peleando? Bulma, te van a dar la paliza Bueno, Bulma, pelea Venga, poder femenino ¡Poder femenino! ¡Vamos! Vaya ¡Hostia! Vale ¡Hostia! Manda una paliza, lo sé Pero como... Bulma, poder femenino Yo confío en ti ¡Vamos, Bulma! ¡Vamos, Bulma! ¡Ojo, Bulma! ¡Vamos, Bulma! ¡Vamos, Bulma! ¡Vamos, Bulma! Bulma, Bulma, mierda Se ve a la mierda ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Poder femenino! ¡Poder femenino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poder femenino! ¡Hostia! ¿Vale? ¡Dios! Me han esquivado ¡Hostia! Vale, vale La transformación Bien, bien, bien Venga, venga ¡Hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Dios! Vale, mierda Pensaba que iba a ser un Kamekameha Vale, tranquilos Tengo que aguantar ¡Dios! ¡Hostia! ¡Dios! Vale, casi ¡Carga, carga, carga! ¡Carga, hijo de puta! ¿Vale? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahí está Vale, vale ¡Hostia! ¡La mae esta! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Que me muero! ¡Ugh! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, manas! ¡Mierda! ¡No! ¡No puedo perder! ¡No puedo morir! ¡Dios! ¡Joder! ¡Me carga aquí, coño! ¡Ahí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No! ¡Y casi me la hacía! Vale Plan, plan 1 Bulma, poder femenino ¡Poder femenino, Bulma! ¡Vamos! ¡Poder femenino! ¡Poder femenino! ¡Burma! ¡Vamos, Bulma! ¡Vamos, Bulma! ¡Vale, quien me burba! Vale Tranquilo, tranquilo ¡Vamos! ¡Poder femenino! No, el poder femenino fallaó ¡Hostia! Vale, cuidado ¡Vamos, poder femenino! ¡Hostia! ¡Burma! ¡Burma! ¡Poder femenino! ¡Poder femenino, Bulma! ¡No! Vale ¿Qué cargamos? Mierda, he fallado Vamos Hijo de puta Vale, tranquilos Vale, vale Vale, le he dado una, le he dado una Ahí está, vale, le he dado una Vamos, poder femenino Bueno, poder masculino Vamos, vamos Que grande el TUNX Vale, lo he hecho, no sé cómo me lo he hecho Pero me lo he hecho Vale, un mensaje del futuro TUNX apenas escapó del caos y viajó de 67 años al pasado Allí se reencontró con Goku y sus amigos Explicándoles que había aparecido un nuevo enemigo Invencible, Black Goku Quien extrañamente se parece a Goku Goku le pide a TUNX que se enfrente con él Para que él pudiera saber cuán fuerte es la comparación del poder de Black ¿TUNX ha logrado volverse más fuerte? Eh, no lo sé Porque... No lo sé Vamos a ver Goku Super Saiyan, venga Dios Dios Con el Super Saiyan 3, te voy a dar una paliza ¡Dios! Vale Vale, vale Vamos Vamos, Jungs Demuéstramelo fuerte que eres Demuéstramelo fuerte que eres Vamos ¡Vamos! ¡Dios! Super Saiyan 3 ¡Oh! ¡Hostia! Vale ¡Dios! Venga Ven aquí que le voy a la colleja celestial ¡Vamos! ¡Coyeja celestial! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamooos! Ahí está Vale Espera, espera Esto hay que hacerlo épico ¡Hostia! ¡Ataque del Dagón! Vaya Toma ataque del Dagón Venga ¡Vamos Goku! Grande, grande Venga Otra ¡Goku contra Goku! ¿Qué es esto? Para sorpresa de todo Trump resiste bien contra Goku Pero segundo después de que termine la lucha Black Goku apareció en el cielo A través de un portal de distorsión de tiempo Según Whis y Virus Black usó un anillo de tiempo Y estaba persiguiendo el Ki de Trunks Goku quiere luchar contra su doppelganger Hombre Tiene sentido Mientras la distorsión de tiempo permanece abierta ¿Quién será el Goku más fuerte? ¡Nosotros! Los verdaderos Bueno Goku Transformate ¡Dios! Ah no, vale Ah, sí Super Saiyan 2 Vale ¿Vamos? Venga Venga Goku Black de mierda Falso de mierda ¡Vamos! ¡Dios! ¡Todos! ¡Vamos huevos! Bloqueamos ¿Vale? Bloqueamos Bloqueamos Bloqueado Vale Cuidado ¡Hostia! He equivado los pelos ¡Vamos! ¡Vamos huevos! ¡Vamos! Vale Quita 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 Vamos ¡Vamos! Vale ¡Dios! Kamehameha ¡Ahí está! Madre mía Es cosa mía Cada vez soy más profesional En ataques y kamehamehas No sé Pero Yo me paso bien Zamasu Aprendiz de Supreme Kai Justo antes de ser absorbido por distorser el tiempo de la que vino Black logró destruir la máquina del tiempo de Trunks Whis reveló que solo se le permite a un Supreme Kai usar una línea del tiempo Mientras Bulma está preparando la máquina del tiempo Usando las partes dejadas por ser del futuro Hace varios años atrás Whis, Virus y Goku Están investigando a Supreme Kai del universo 10 Gowasu Ya que al parecer su aprendiz Amasu tiene el mismo Kire Black ¿Encontrarán despuestas? ¡Uh! ¿Será como el hermano del Goku Black? O algo así Vale No me voy a tomar otra forma, ¿no? Vale ¿Vamos? Ahí casi Me ha cancelado Me ha cancelado Kamehameha ¡Vamos! ¡Dios! Vale Ya está Perfecto ¡Ah! ¡Que se cura! ¡Que se cura la puerca! ¡Vamos! Venga Ahí está Bola de aquí ¡Venga! ¡Mama huevo! ¡Dios! Ahí está ¡Ah! ¿No hemos caído los dos? ¿Qué? ¡Dios! ¡Dios! Venga Ven que te voy a enseñar un tuco de magia Mira Toma vaya Me ha enseñado un tuco de magia a mí Venga Entrenamiento con el padre ¡Hostia! El padre El padre le va a meter una somanta de coñeja Mientras tanto En la tierra Vegetta En la tierra Vegetta En la tierra Vegetta decidió entrenar a su hijo del futuro ¿Podrá Tunes mencionar a un Super Saiyan Blue? Venga Eh no lo creo Pero bueno Yo te aviso que no vas a poder Venga ¡Dios! Transformación épica ¡Wow! ¡Hostia! Vale Vale Que me ha dado Hijo de puta No pegues a tu padre No pegues a tu padre Vamos vaso ¿Vale? Ah Me ha activado Ah Estoy bien enterado ¡No pegues a tu padre! ¡Vamos! ¡No pegues a tu padre! ¡No! Vale Vale Casi Vale Quiero usar un poder especial ¡Dios! ¡Me la he activado! ¡Qué puta! Vale Tranquilos ¡No! Vale Me la he activado ¡Vamos! He usado un ataque especial del alcalde o como se llama ¿Vale? ¡No! ¡No! ¡Sorchipapa! ¡Muerte ya! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Madre mía! Ser Super Saiyan cansa Montanes incivilizados Más tarde en algún lugar del universo 10 Goazoo está visitando el planeta Barbarian Acompañado por su alumno Zamasu Para ver como se comportaría como el nuevo Kai Pero desde su lucha contra Goku Zamasu mostraba un odio puro hacia los montales De repente Zamasu se enfudece contra las formas de vida locales Ocasionando un aborto ¿Podría realmente ser Black? Eso se supone que es una persona Venga Barbarian Ah No era su maestro No sé Me he liado ya Está enfadado el Zamasu Madre mía Oh Hostia pobrecillo No puedo volar No te preocupes Ya te quito su movimiento amigo Tranquilo 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 Está durmiendo chicos Le he dado una colleja aquí en el cuello Que la deja dormido Exacto No penséis que le ha pasado nada Y esas cosas Volver al futuro Goku, Virus y Whis regresaron de su viaje al planeta sagrado de los Kai en el universo 10 Y la identidad de Black aún era desconocida Dado que Bulma ha deparado la máquina del tiempo Los tres años están listos para viajar al futuro y luchar contra Black Pero parece que él estaba esperando a mostrar su nueva transformación Vegeta se persuta a pelear con él Pero Pero ¿Pelo hermosado? ¿En serio? ¿Qué pasó con el pelo hermosa? ¿Qué pasó con el pelo hermosa? Le queda muy bien hombre Con el pelo hermosa Capajones Vamos Tomad hermosa Tomad hermosa hijo de puta Venga Dios Salchipu Ahí está Venga Venga Tomad hermosa Tomad hermosa Vambonazo Venga Ahí está Me la he esquivado Vale Te he esquivado Me la he esquivado Me la he esquivado Venga Toma pelot hermosa Vamos Ahí está Bloqueados Vale Me la he esquivado Vamos Joder puta Pelot hermosa Vale Vamos Aquí Ahí está Ahí está Venga Vegetta Toma pelot hermosa Toma pelot hermosa ¿Qué pasa con mi pelot hermosa? ¿Tienes algún problema con mi pelo? Pues mira Mierda Me la he esquivado Te lo explico otra vez Salchipu Vamos Se pone la salchipapa Dios Vamos No te metas con mi pelot hermosa Dúo perfecto de Zamasu Black Black fácilmente notó a Vegetta Y comenzó un combate contra Goku Pero luego apareció un anantagonista Y inspiró la escena Zamasu Oh Dios mío Ambos enemigos parecen cooperar alegremente Y deciden luchar contra Goku Sin embargo Dunks interviene en la lucha Y hace un descubrimiento a Ternador Zamasu es inmontal Eso es una batalla por equipos ¿Cómo que es inmontal? ¿Qué me está contando? Tiene pago Tiene chetos Tiene chetos Hostia Venga, venga Hijo de puta Me la quiero Hostia Me ha metido un dagazo increíble ¡Mos! ¡Monazo! Vale Le metí un Hostia Ah Con que quieres cambiar Con que quieres cambiar Vale Dunks ¡Dios! ¡Vamos! Dunks ¡Dios! ¡Dios! Ahí está Venga Dale Dunks Te muestra quién no anda Ahí está Vamos Vamos Cuidado Vale Esquivame esta Vale Me la he activado Oh Esta no te la he activado ¿Eh? Amonazo Con que puta Ahí está Una menos Un poco Cambia Y Mamonazo Me la he activado Mierda Vale No Dunks Ahí Goku Ahí está Vamos Le damos Le damos Le damos Dunks Quita Joder Deja de recuperarte vidas a Masu Vamos Coño Dunks Le damos Le damos Hostia La que me está dando Dios Vamos Mamonazo Hostia La que me ha dado Vamos Ahí está Ahora no me das ¿Eh? Mamonazo Hostia Me he ido a la mierda Vamos Vamos El Dunks Se la he hecho Vale Me he ido a la mierda Con ese ataque Gowasu En peligro Después de una gran derrota Contra Blacky y Zamasu Nuestros luchadores Volaron escapar al presente Con la máquina En el tiempo Gracias a la ayuda De Mai Y Yashidobe Ese quien es Después de que se recuperaron Goku, Virus, Whis y Shin Van una vez más Para ver a Gowasu El Supreme Kai Del universo 10 Ya que es que Pecularon que Zamasu Lo mataría para obtenerlo Salido del tiempo Cuando Zamasu finalmente Revelo su intención Y asesina a su antiguo maestro Whis Devomina el tiempo Por 3 minutos Y un enojado Virus Interviene para enseñar a Zamasu Lo que significa destrucción Hostia Nah, nah El Whis El Whis Se lo va a explicar Explícaselo 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 Venga Primis, explícaselo Explícaselo, Whis Dios Explícaselo Explícaselo Namahuelazo Ahí, explicaísimo Uy, ya la has quedado por los pelos Eh, la has quedado por los pelos No soy miedo Venga Destruyeme esta Destruíme la porunga Vale Venga Otra Una lección del niño interior Uh, ¿cuánto tiempo llevó? Me he hecho la última ya ¿Vale? En la tienda Future Trunks Estaba ayudando Porque dejó a Future Mike A Mercedes Zamasu y Black Cuando fue hacia el pasado El joven Tunks Está disgustado Por eso Y comienza a golpearlo Para expresar sus sentimientos ¿Se le enseñará a Tunks Una lección O sea, de su yo joven? Eh A ver Ah, en plan Está parado porque Le dejó solo A A La chica Como no me he enterado Vale Venga, niño Tunks Venga Por de puta Me he esquivado Venga, mamón Venga Venga Vamos Ahí está Mamonazo Ahí está Venga Encima que te expreso mis sentimientos Y así es como lo valoras Niño de mierda Vamos Vale Ahí está Venga, para tu caso Madre mía Tunes Ole Ahí El señor de los de A tu yo adulto Cómo se hacen las cosas Volver al futuro Parte 2 Uf, me tienta muchísimo Me hago esto Me hago esto Lo dejamos ya por aquí, vale Después de que Samasu Fue destruido Pidus afirmó que la paz Debería ser restaurada En el futuro Sin embargo Tunks estaba durando Por lo que viajó Una vez más Al futuro con Goku Vegeta y Bulma Que sorpresa Cuando descubren Que nada ha cambiado Black revela Que Samasu De otra línea de tiempo Y que usó Las Dragon Ball Para cambiar de cuerpo Con Goku Hostia Antes de matar La familia de Goku Los que no se sumergen La batalla Por otra ronda ¿Me estás contando Que el tío ese Del pelo No se ha matado A la familia de Goku? Siendo Goku ¿Qué? Eh... Esto no te lo perdonan ¡Eh, insecto! ¡Insecto! ¡Vamos! ¡No te lo perdonan! ¡Eh, insecto! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Solchipufu! ¡Ah! ¡Insecto! Vamos ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Hostia! La paliza que la ha metido Bloqueamos Vale Ahí está Venga Vale ¡No! Me he enfumado sin querer Pero no Ahí está Vale ¡Uy! Casi me lo cojo Vale Cuidado Vale Vamos ¡Quita, quuita, quita! Vale Bloqueamos Vamos Bloqueamos ¡Comete esta! Vamos Se la ha comido Vamos Vale Cuidado Ahí Esto Hostia que te han llevado ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Venga ¡Vamonazo! Venga Se la ha comido Vegetta se la hace solo No, no Vegetta Está on fire Venga Vale Esta no Vale Vale Que eche Que eche Que eche Que eche ¡Dios! ¡Vamos Vegetta! ¡No! Vegetta 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 Chicos Perdón Vegetta Cuento Que pena Más grande ¿Por qué se da? Vaya ¿Vamos? Bloqueamos Vamos ¡Minetuda! 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 ¡Quita! ¡Minetuda! ¡Minetuda! ¡Ah! ¡Minetuda! ¡Ja! ¡Ah! ¡Minetuda! ¡Vamos! Ya ves a caer la minituda por ahí ¡Ja ja ja ja! Venga Ahora sí Vamos a dejarla por aquí Así que Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado darle un buen like Y nos veremos en el siguiente vídeo con más Dragon Ball Y con un Tux pegándole a Tuxux ¡Adiós!